La 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 la, la 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 la, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia para mi y para ti, y arriba y arriba, y arriba y arriba, la la la, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia para mi y para ti, para mi y para ti, y arriba y arriba, Bamba, 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 para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia para mi y para ti, y otra cosita, Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba. La, 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 la. Qué rico me salió. Igorcito, diosito lindo. Abundancia, salud, amor, dinero, trabajo, soles. Me he picado de plata. Soles, dólares, euros para mis amados. Igorcito, licencita, licencita. Sophie, fin, mía. John, Jason, Steph. Para mis fans, mis lectores, mis seguidores. Alelero, alelero, no me equivoqué, canelero. Yupi, yupi. Y ahí, diosito lindo. Me estoy peinando como cuando tenía 16 años primero en la universidad. Y te Camila me decía, pero tu frente es linda. Me dice, ¿por qué no enseñas tu frente? Yo con mi cerquito, mi cerquito. Y ahora yo digo, voy a peinarme así nomás. Como cuando era niña. Ah, no, no, cuando era niña usaba cerquillo. Y en la universidad ya usaba así mi pelito, así, ¿ves? Me decía Mona Lisa. La lena Mona Lisa. Y ahí dice, ¿tú lindo? Hoy toca pizza. Vamos a comer pizza. Gracias, diosito lindo. Gracias por hacerme como soy.